No es así como el mar, dulce y tierno como pétalo de flor Es por eso que hoy te diré que sí Y nos quedaremos juntos para amarnos Para amarnos hasta el fin Te necesito para ser feliz Necesito tus manos, necesito tu abrazo Para sonreír Es por eso que hoy te diré que sí Y nos quedaremos juntos para amarnos Para amarnos hasta el fin Te necesito para ser feliz Necesito tus manos, necesito tu abrazo para sonreír Es por eso que hoy te diré que sí Y nos quedaremos juntos para amarnos Es un sueño fantástico El amor es más que amor El amor es más que amor Y nos quedaremos juntos para amarnos 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 Yo no sé vivir sin ti Y no sé cómo decírtelo Dírtelo, porque un amor Anillo que es símbolo de nuestro amor Y unido para siempre y por toda la vida A nuestras dos almas delante de Dios Hoy me sufriendo nunca más por mi culpa El volar injusto que fui sin querer Leyendo Jesús Hermoso cariño Hermoso cariño Precioso regalo Precioso regalo Precioso regalo El cielo ha llegado Y que me ha colgado De ducha y amor Hermoso cariño Estoy conmigo Con un juguete Con un juguete No puedo gritar Y quiero gritarlo Hermoso cariño El volar injusto No puedo gritarlo No puedo gritarlo No puedo gritarlo No puedo gritarlo Y que es un juguete Precioso regalo Cierto Guadarrillo No puedo gritar, y quiero gritar, hermoso cariño, que Dios ha encantado, lo manda ahora a mí. Sí, señor. Cierrame las puertas en la cama, pásame con otra por enfrente, grítame que no con la mirada, para ver si dejo de creer en él. Vuelveme a decir que no me quieres, para que me quede bien clarito, para ver si en todas las paredes dejo de escribir, te necesito. Yo lo sé, que aunque llore y te pida y te implore, no vuelvas a volver. Yo lo sé, pero mi corazón como diablo se lo hago entender. Yo lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré. Mírame, mírame. Me quiero que te pidas, te llores, te rueguen y te implore, no vuelvas a volver. Me quiero que te pidas, te llores, te llores, te llores, te llores, te llores, te llores. Ya lo sé, aunque yo llores, te 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 llores. No puedes volver. No vayas a volver. Ya lo sé, me lo sé, pero mi corazón como diablo se lo hago entender. Ya lo sé, que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordé Dígame, dime que aunque te pida y te llore Te ruega y te implore, no vas a volver Muchísimas gracias, salvo a la señora Jenny para todos ustedes Bienvenidos a los que van llegando Continuamos con más música Hoy ya se escribe en caracas para enamorarse Hoy ya las flores no se ven ¿Dónde ha quedado aquel romance? Ya no existen los poemas para conquistarse Ahora se manda un solo mes ¿Dónde ha quedado aquel romance? Yo me llego a renovarte, es mi manera Quiero cumplir eso que quisiera Amarte a la antigua Entregarte a mi vida Llenarte de rosas Llenarte de canciones Llenarte de caricias Amarte a la antigua Robarte sus risas Tomarte la mano Aplirte la puerta Escribirte bolsías Amarte a la antigua Amarte a la antigua Gracias.